Hola amigo, ¿quieres estar informado? Suscríbete al canal de Café con Voz Nicaragua y toca la campanita, denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café. Probarlo junto a vos, un buen café, es café con vos, es café con vos. ¡Viva la campanita! Universitaria nicaragüense, desterrada política por la dictadura el pasado 9 de febrero, le damos la bienvenida a Mildred y le pedimos nada más que voltee el teléfono para que quede en posición horizontal y no en vertical como lo tiene para que pueda cubrir completamente la pantalla, a ver si nos puede hacer el favor, si no nos quedamos como lo tiene. Vamos, así como está entonces doña Dickel. Mildred, bienvenida a Café con Voz. Mildred, ¿me estás escuchando? Parece que no está escuchando Mildred Rayo. Pregúntaleme por favor doña Dickel a ver qué pasa con ella por ahí. Mildred, a ver si podés activar el micrófono y si nos estás escuchando. Vamos a ver. Vamos a ver si podemos hablar. He decidido que sean dos jóvenes mujeres este programa para que escuchemos su visión sobre primero su anécdota y su experiencia en relación a lo vivido en las cárceles, la salida, pero sobre todo cómo ven la situación ya ahora desde fuera con el destierro, pero además de eso que piensan de la lucha por el objetivo que es alcanzar la libertad de Nicaragua y que se retorne la democracia. ¿Qué me dice Mildred? Me hace de señas. Vamos a ver. Sí, vamos a ver. Estamos tratando de conectarnos con Mildred Rayo. Como les digo, es miembro de la Alianza Universitaria Nicaragüense. Vamos a ver si puede voltear el teléfono en horizontal Mildred para que quede completa la pantalla o si no nos quedamos como estábamos en vertical. Vamos a ver qué dice doña Adikl, si no hace de señas. Estamos listos. Dice que ahora sí nos escucha y parece que ahora sí podemos conversar con ella. Mildred, gracias por estar con nosotros en esta edición de Café con Voz este martes. Bienvenida y qué bueno que podemos conversar. Saludos. Hola Luis, ¿qué tal? Un gusto. Espero me puedan escuchar bien. Te estamos escuchando alto y claro. Te damos la bienvenida y te agradecemos que hayas aceptado esta entrevista hoy martes. Contanos, han pasado prácticamente dos semanas desde que ustedes fueron excarcelados y desterrados de Nicaragua. ¿Cuál ha sido la experiencia vivida? Y recordarle a la gente por qué se secuestraron. ¿Qué fue lo que ocurrió? Hay gente que dice incluso que alguien los quemó a ustedes desde adentro. Pero bueno, eso son parte de las versiones que se han manejado alrededor del secuestro. Pero contarle a la gente qué fue lo que pasó y lo vivido también ya en los calabozos de la dictadura. Claro. Bueno, en efecto, nosotros también después de un tiempo llegamos a pensar lo mismo que alguien dijo o alguien nos quiso bombear desde adentro, como se dice. Nada, mira, ese día yo regresaba de Estados Unidos, de un evento que hubo aquí en Miami, de un evento de jóvenes, de jóvenes que luchan por la libertad de sus países en toda Latinoamérica. En lo que iba de regreso, obviamente, entré por un punto ciego por temor de que me capturaran. Y bueno, en efecto, al final así pasó. Pues a mí me detuvo el ejército en un punto de chequeo, de registro. Nos detienen, nos bajaron del carro. En el carro íbamos mi novio y Miguel también, que es parte de aún de la organización. Nos revisan y piden nuestra cédula. Y por supuesto que cuando le tomaron foto a mi cédula y mandaron la foto a su jefe, le dijeron que nos detuvieran porque nos retenieran. Obviamente, mi información, mi cédula estaba circulada, pues, por mi participación en todo lo relacionado a la libertad de Nicaragua para el 2018, pues, del 2018 en adelante. Y bueno, luego de eso nos trasladan, a nosotros nos detienen como a las 6 de la mañana. Nos trasladan a una base militar y ahí estuvimos aproximadamente hasta las 2 de la tarde. Desde que nos detienen en la base militar, nos vuelven a revisar. A mí me registraron de pie a cabeza. Me manosearon toda a como más se pudo. Fue una mujer quien lo hizo. Sin embargo, pues, me manosearon toda, me desvistieron. Revisando, me metieron el dedo incluso en el ano. Y luego de eso me empezaron a interrogar. Me interrogaron aproximadamente 5 oficiales del ejército. Luego de eso... A ver, antes que sigas, antes que sigas, Mildred, ese interrogatorio, lamento muchísimo lo que nos estás describiendo, que es fuerte, pero es bueno que la gente sepa el nivel de abuso del que ustedes fueron víctimas. A ver, ese interrogatorio, ¿en qué tono era? O sea, el término golpista, el término terrorista, el término vendepatria, que no es de ahorita, sino que desde antes se venía utilizando. Son palabras que se utilizaron por los militares que los interrogaron a ustedes, a vos particularmente, en ese momento. ¿Cómo fue ese intercambio? Bueno, primero que nada, lo que trataron de averiguar era mi conexión, que por sí la supieron inmediatamente, porque uno de los que me interrogó me dijo, Ah, vos sos Mildred Rayo, integrante de Aún, vos sos amiga del extra alemán, de Max Herés, y de Juan Sebastián Chamorro, o sea, prácticamente mencionaron a varios de los que estaban ya presos en el chipote. Su interés era saber si yo traía alguna orden para desestabilizar el país, si yo traía alguna orden para desestabilizar las elecciones municipales que estaban próximas, y los términos que más utilizaron fueron desestabilizar y menoscabar el país. O sea, ya fueron como, claro, han pasado tantas detenciones que ya conmigo fueron más legales en términos. Entonces, más que vendepatria, sí lo mencionaron, mencionaron menoscabar el país y desestabilizar el país. O sea, pregunto esto, y se lo pregunto a Mildred, porque no es labor del ejército tal cosa. Le corresponde, en todo caso, a la Guardia Sandinista o a la Policía de Daniel Ortega. Pero, ¿por qué lo hago? Para que ustedes vean hacia dónde y por dónde andan las cosas en relación a lo que se ha orientado desde el Chele Business para abajo. El Chele Avilés les ha dicho a esos guardias el mismo discurso, el mismo libreto, para que actúen de esta manera, tal cual fueran policías de la dictadura. Continúa, Mildred, ya una vez que te interrogan, ¿qué es lo que te dijeron? ¿Y qué pasa en los días y horas y días siguientes? En efecto, yo les pregunté qué iban a hacer conmigo, qué iban a hacer con nosotros, porque en un inicio solo me interrogaron a mí y a los demás, a los otros dos muchachos, no. Pero cuando vimos, ya nos pasaron a la policía, ya trasladaron el caso a ellos, nosotros veíamos en un vehículo, quitaron absolutamente todo el vehículo, las maletas que yo traía, pues mi ropa, pues, porque yo solo traía eso, y alguno, mi teléfono y una tablet. Entonces, me quitaron todo eso, obviamente, eso se lo quedaron ellos. Nos trasladan ya a la policía y la policía de Rivas nos llevó a Semanagua. A nosotros nos trasladan al Distrito 3 directamente, no nos llevaron al Chipote ni a ningún otro lugar, nos llevaron al Distrito 3. Y en el Distrito 3, pues, ellos lo estaban usando como una subbase del Chipote, porque habían casos que la jurisdicción era del Chipote, pero lo tenían ahí. Y de hecho, algunos policías mencionaron de que esta era una segunda base del Chipote, de Dirección de Auxilio Judicial, pues, o de la DAC, como ellos le decían. Y ya en la DAC, pues, ya, 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 perdón, ahí en el Distrito 3, no, no enrolan, como dicen ellos, toman las huellas, fotos, otra vez nos desnudan, nos vuelven a revisar, ya está a los tres, nos estaba esperando inteligencia, porque los primeros a interrogarnos fueron los de inteligencia. Y pasamos otra vez el interrogatorio aproximadamente hasta las 11 de la noche. Ese día no bebimos agua hasta como a la... tal vez una hora antes de que nos fueran a meter a la celda. No bebimos agua en todo el día, no comimos absolutamente nada. Luego de los interrogatorios que ya fueron... Bueno, otra vez en el Distrito 3, a mí me vuelven a interrogar como cinco personas más. Y fue un interrogatorio, otra otro. ¿Qué venís a hacer? ¿De dónde venís? ¿Qué mandatos traés? ¿Qué te ordenaron? ¿Qué te dijeron tus jefes? Entonces, todas las mismas cosas, pues, de siempre. ¿Cuánto me pagaba Estados Unidos? ¿Quién me financiaba? ¿Qué si habíamos recibido entrenamiento de la CIA? Un montón de cosas, pues, absurdas, como ya sabemos. Y nada, de ahí, ya después comenzó aproximadamente como a las 11. Yo hago un aproximado porque ya ahí perdimos la nación del tiempo. Nosotros sabemos que era muy noche, pues. No fueron a meter a celdas. En las celdas, nosotros compartimos celdas con casos comunes. Reos comunes, robos, asesinatos, drogas, narcotráfico, etc. Pues, otros casos que ya miraba directamente el Distrito. Y, obviamente, las instalaciones en las que estábamos eran... Pues, teníamos un hueco para ir al baño. Era un hueco. Eso, creo que tanto en el Chipote como ahí fue igual, pues. Y ya, en efecto, los siguientes tres días nos siguieron interrogando. No solo a mí, sino ya a los otros, ya a Miguel y a mi novio. Ya nos siguieron interrogando. Y después nos tuvieron como aproximadamente 10, 15 días sin decir absolutamente nada. Y nos llevaron ya a los juzgados. Que ahí fue cuando ya nos dijeron que a nosotros nos estaban... Condenando, pues, o investigando por desestabilizar al país, por el ciberdelito y por menoscabarle la patria. Ya. Ok. Eso es el guión seguido en la mayoría de los casos, porque era lo que había dictado Ortega y Murillo desde el Carmen. Ahora, todo ese pedido en el que estuviste secuestrada, vos estuviste entonces en el Distrito 3, nada más. Nunca fuiste al Chipote. Así es. A nosotros solo nos llevaban al Chipote para la visita. Porque las visitas eran con, pues, con el resto de los presos. Que ya, ya, ya como se supo, las últimas visitas fueron extraordinarias. Ya era, podían, podía ir más familias, ya nos vestían de civil. Y, pues, todo el espectáculo que hicieron, pues, la verdad, porque era un espectáculo. Ponían un buffet, nos llevaban comida. Los mismos policías que nos llevaron, nos interrogaron, nos servían la comida, nos preguntaban, ¿qué quiere tomar? ¿Quiere algo más? Dios mío. Decía que le retiremos el plato. Es una locura, la verdad. Ahora, Milded, ¿qué fue lo peor que te tocó vivir? Aparte de lo que nos ha dicho, que ha sido verdaderamente fuerte en tu detención. ¿Qué fue lo peor que te tocó vivir ya en el encierro? Pues, mira, yo creo que el primer mes, para mí, fue el más terrible. Yo estaba cargando con el dolor, pues, de que mi novio estuviera preso por ser mi novio. Porque él nunca estuvo, ni se relacionó en nada de política, ni en nada, pues, realmente. Y yo ya el último año, obviamente, como muchos que estábamos dentro del país, pecho tierra, porque, por temor a que nos metieran presos y demás. Yo hasta traté de tener una vida mínimamente normal trabajando. Entonces, yo estaba cargando con el dolor de saber que su familia estaba sufriendo. Pues, yo me culpé, yo me culpé. Que su familia estaba sufriendo por mí, porque él estaba relacionado conmigo. Que él estaba sufriendo por estar relacionado conmigo. Que incluso Miguel, mi compañero de Aún, cayó preso por haber acompañado a mi mamá, que me esperan a traer. Y también el hecho de que mis padres ya eran mayores de edad, ya están llegando a los 70 años. Y que ellos estuvieran sufriendo todo el proceso, el hecho de levantarse a las 4 de la mañana para prepararme de desayuno, írmelo a dejar, porque ahí en el Distrito 3 no nos daban comida. O sea, si nuestros familiares no nos daban comida, ellos pasaban algo que se llamaba chupeta. Y la chupeta era arroz y pasta, y arroz duro. Y también, obviamente, todo el acostumbrarme, el cambio abrupto de... En mi casa yo me sentaba en un comedor o en una mesa con mis cubiertos, con un plato a comer. Ahí pasamos a acostumbrarnos a comer en bolsa. Como que si fuera helado, o con los dedos, pues, si uno no quería comer con la bolsa. Y estar encerrada en un espacio súper pequeño. En un momento yo llegué a compartir celda como con 7 personas, 7 mujeres más. Y era una celda para 4. Y era una celda del tamaño que ponele... Era aproximadamente de unos 4 metros cuadrados. Eso fue el primer mes. Y ya después del segundo mes nos cambiaron de celda, pues. Pero en efecto, el primer mes fue lo más terrible, pues. Estar pensando en mis padres, mis mascotas. Todas mis cosas, lo que quedó tirado donde yo vivía. Porque no vivía con mis padres, pues, justamente también por seguridad. Entonces, creo que la culpa fue una de las cosas con las que más me costó vivir. Y ahorita que estoy en terapia, como dice mi psicóloga, creo que incluso la culpa me ayudó bastante a no centrarme en cómo me sentía yo. Porque tal vez si yo pensaba en cómo me sentía yo, me iba a derrumbar. O peor, pues, iba a entrar en depresión o algo así. Obviamente, el primer mes fue durísimo. No, no, no. No sé ni cómo va a describirlo. No, pero sí lo has hecho. Lo has hecho muy bien en el sentido de ubicarnos. Cómo lidiabas con vos misma y esta situación tan compleja que estabas viviendo. Cuando los sacan de la CEL del 9 de febrero, o la noche anterior, les comienzan a ver los movimientos. Cuando se montan en ese bus y vos mirás que vas con otras personas que son secuestradas políticas que vos conocés también. ¿Qué pensaste? ¿Pensaste que iban a liberarlos? ¿Pensaste que iban a la modelo? ¿Pensaste que iban a sacarlos del país, como efectivamente ocurrió? ¿Qué pasó por tu mente, Mildred? Fíjate que en primera instancia, claro, fue un shock porque ya no estábamos durmiendo. Las otras presas políticas que estaban conmigo en celdas continuas, ya estábamos prácticamente dormidas. Y se hicieron como a las 10 de la noche. Y en eso solo escuchamos que llega una de las tenientes y dice que vinieron para una extracción, pero no trajeron ningún papel. ¿Qué hacemos? Llamando a su jefa, me imagino. Y obviamente les dicen, no, hagan lo que manda. Lo que ellos están mandando. Entonces vienen, nos sacan a todos, primero a las mujeres. Nos mandan a ponernos nuestra ropa de civil. Y ya desde ahí yo dije, oye, esto está raro. Porque a nosotros cuando íbamos a las visitas nos dejaban un cambio de ropa. Un cambio de ropa civil, pues, por lo que las visitas estaban haciendo así. Y casualmente, esta camisa quedando, que es de perrito, fue la última que mi mamá me alictó. Y claro, miro que nos llevan la ropa y estaban muy insistentes con que todos fuéramos con zapatos, con que todos fuéramos con una camisa decente, con un pantalón decente. O sea, fue mucha la insistencia de que fuera así. De que se vieran bien. Entonces, de que nos viéramos bien. Entonces, claro, al inicio yo digo, bueno, yo espero en Dios que esto sea algo bueno. Yo espero en Dios que sea algo bueno. Y las chavalas me preguntaban, Mildred, ¿qué pensás? ¿Qué pensás? Porque, claro, día antes, algunos oficiales nos habían dicho, no, ustedes ya las van a trasladar al penitenciario. O al chipote. Pero es que las van a trasladar, las van a trasladar. Eso nos dijeron. Como, como en plan, igual ustedes ni se preparen para salir porque van a ir más presas, Mildred. Entonces, las otras muchachas estaban súper, súper ahuevadas. Pero, claro, con eso de que nos estaban vestiendo muy bien, yo dije, no, esto no puede ser que nos lleven al chipote o al penitenciario. Pero, claro, la primer parada fue el chipote. Estuvimos en el chipote aproximadamente, como hasta las una y media, creo, si no me recuerdo, una y media de la mañana. Desde las diez que nos llegaron a sacar a las una y media. Sentados en el mismo salón donde recibíamos la visita. Y de ahí, vemos llegar los buses rusos, los grandes. Van pasando uno, dos. Después digo, qué extraño, son más de dos, son como tres. Y, de hecho, los chavalos me cuentan que eran como cinco, si no mal recuerdo. Y, claro, ya nos montan en los buses. Yo dije, creo que vamos libres, porque están todos. Y cuando volteo a ver, estaba María Fernanda a mi lado. Y yo, pero si esta mujer estaba a casa por cárcel, entonces no vamos libres, quién sabe. Quién sabe, pues ya ahí fue como la duda de qué iban a hacer. Algunas decían que íbamos para los juzgados, que íbamos para Plaza del Sol. Que íbamos, ya cuando agarramos la norte, que íbamos para el penitenciario. Y en eso estamos llegando a la rotonda del aeropuerto. Y, pum, entramos a la Fuerza Aérea. ¿Qué? Claro, yo salí de las manos del ejército y dije, ay, señor, otra vez me van a entregar esta gente. Y, de repente, nos vemos enfrente de los portones. Hacia la pista del aeropuerto. Y cuando miro, sale una de las, una, una, creo que era una comisionada. O sea, pasó con unas cartas. Yo, Mildred Rayo. Doy mi consentimiento de que nos trasladen a, y había un espacio. Que ellos a mano escribieron a Estados Unidos. Y a todas nos quedamos, wow, a primera instancia. Que, antes de que pusieran a Estados Unidos, vamos para Cuba, vamos para China, vamos. No, quién sabe dónde. Y cuando ponen a Estados Unidos, y en efecto, estamos bajando y vemos a la gente de la embajada ahí. Yo seguí en shock. Yo creo que estuve en shock como los primeros tres días, la verdad. Porque yo estaba en Washington y yo seguía hablando como que yo estaba en Nicaragua. No. Es que, una cosa, pues, que uno lo deja sin palabras. Y claro, cuando llegamos fue, nos van a mandar a todos. O solo una parte. Yo estaba con el temor de que los chavalos también se quedaran. De que a lo mejor solo una parte iba para allá y otra para otro lado. Pues, gracias a Dios, la verdad. Que fuimos todos los que salimos. Gracias a Dios. Sí, gracias a Dios porque estás en libertad. Sin dejar a un lado el destierro que es absolutamente infame. Pero, hablando de todos, se le ha preguntado a los demás, pero te lo pregunto a vos también. ¿Viste a Monseñor Álvarez en algún momento, en algún bus, ahí en la pista? ¿Escuchaste que estaba por ahí, que venía con ustedes? ¿Alguna cuestión que tenga que ver con el obispo? Porque Ortega dice que en la escalinata armonía un escándalo, dice, para subirse o para no subirse, que se bajaran los sacerdotes que estaban ahí, que llamaban a los obispos, porque él quería hablar con todos antes de irse. ¿Vos viste a Monseñor Álvarez? Mira, con honestidad, ¿no? El voto de las mujeres fue el primero en entrar. Y con honestidad, ni siquiera escuché de otros, pues, que él venía o no venía. Después salió el rumor de que ni siquiera lo llevaron, pues. La realidad es que eso es algo que de momento no puedo ni hacer, ni me atrevo, porque, claro, se dice que él fue el que dijo que no. Pero con honestidad, no sé quién fue el primero en decir el cual que no quiso fue Monseñor Álvarez. Yo pregunto mejor para que la gente vaya viendo las respuestas de ustedes espontáneas en relación a este tema. Ya estás fuera, Mildred, y tenés dos semanas de estar respirando libertad y tratando de ubicarte después de esos tres días de shock. Porque yo creo que nos cruzamos, creo, en el hotel en algún momento, allá en Washington. No hubo oportunidad de saludarnos porque era tanta gente también. Pero, pero, ¿cómo miras la situación ahora? ¿Estás fuera del país? ¿Cómo miras de aquí en adelante la lucha por el objetivo, que es recuperar la libertad y la democracia en Nicaragua? ¿Qué le decís a los jóvenes del país que te están viendo y que están siguiendo el programa de esta hora y los que te están viendo en Diferido? Mira, yo sé que es muy complicada. La situación en Nicaragua, incluso el año que yo estuve, que ponerle, no fueron tan duros. Que de repente, antes de las elecciones, fue que se endurecieron más. Incluso más, pues, porque ya estaban, que no se podía decir, ni hacer, ni voltear a ver a nadie. Ni hacerle señas, ni cambio de nada, ni cambio de luces, ni nada. Y, en efecto, lo que queda en el país es resistir, pues. Porque ya decía algún amigo mío, oposición, oposición activa en el país, creo que ya no hay. Y no es que no haya oposición en el país. Hay un montón de gente que está en contra de las leyes que ellos han puesto. De los endurecidos que están ellos. Gente de ellos mismos que tiene temor de sus mismas filas, pues, que tiene temor. De decir, hacer, ver. O sea, escuché comentarios de, no, en este país no se ve, no se hace, no se escucha, no se dice nada. Uno solo trabaja y ya. Y eso que trabaja a medias, pues. Porque también la economía ya está por el piso. Pero, lo que yo puedo decirle. Porque esto es una cuestión de relevo generacional. No solo relevo de los que estamos aquí afuera, de los que están adentro. Sino, de generación en generación, lo que tenemos que hacer es resistir. Resistir. Y cuando se dé la oportunidad, estar ahí. Estar ahí y darlas todas. Pues, porque una oportunidad en algún momento se va a tener que volver a dar. Una oportunidad para volver a salir, para retomar. Nuestra fuerza, nuestro país. Se tiene que volver a dar. Yo me quedo con eso, como mensaje de cierre, Mildre. Ha sido un placer tenerte con nosotros en esta edición. Escucharte, porque nos acercamos más a cada historia. Y cada historia tiene una particularidad. Y abrirse al público para que escuchen lo que ustedes han tenido que vivir. Y este mensaje de cierre me parece importante. Porque estamos siempre en pie de lucha, en batalla por lograr el objetivo. Y jóvenes como vos, como Lester, como Max, los miembros de AUN, otros muchachos. Samantha, que viene después de vos a la entrevista. Son fundamentales para que se sienta en la población que la chispa está ahí. Que no se ha apagado. Y que son los jóvenes, casualmente, los que mantienen la antorcha en la mano. Indicando que hay que seguir labrando para alcanzar el objetivo. Un abrazo, Mildred. Y gracias por habernos acompañado en esta edición de Café con vos. Te dejo unos segunditos para que te despidas de la gente. Ok. Mucho gusto compartir con todos. Y como te decía, resistamos. Porque por algo estamos nosotros fuera también. Así es. Mildred Rayo. Joven, miembro de la Alianza Universitaria Nicaragüense. Aún desterrada política. Ustedes escuchan los abusos, las barbaries. Increíble, ¿no? Increíble. Eso es lo que nos han contado. Hay cosas que no nos pueden contar. Porque a lo mejor todavía no lo pueden superar. Situaciones de cada uno. Vamos a la pausa comercial. Volvemos con Samantha Girón. Samantha Girón, que también es una joven, la más joven de todas. Las personas que estaban secuestradas, es precisamente Samantha, que ya está con nosotros. Y estará acompañándonos después de la pausa. Quiero saludar a don Alfredo Padilla y doña Nubia Padilla. Siempre, 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 siempre escuchan Café con Voz. Y hacen los taxis con la familia Multiservice de North Miami. Sí, señor. Así que un saludo a don Alfredo Padilla y a la Nubia Padilla, que son fieles televidentes del saborcito de estar informado. Pausa comercial y volvemos con Samantha Girón, que está con nosotros en línea. Que nos va a compartir también parte de su testimonio y su visión sobre hacia dónde va nuestra nación. Ya regresamos. Gracias, chicos. Gracias, amigos. Gracias.